Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria, y creo que algunas de las cosas que diré hoy le ayudarán a hacer justamente eso, disfrutar su vida mucho más. He escrito un nuevo libro titulado Cómo envejecer sin avejentarse. La edad es un número, pero envejecer es un modo de pensar. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer en lo natural que nos ayudan a no envejecer rápidamente y a aún estar en buena forma aún mientras maduramos. Muchas de esas cosas se hallan en la palabra de Dios, y son cosas que deberíamos hacer como quiera porque Dios nos dice que las hagamos. El estrés, el estrés excesivo a través de la vida, siempre hace que uno se envejezca y se sienta más viejo al llegar a una edad avanzada. Mire, podemos poner dos personas lado con lado que tengan 75 años y una puede verse de 60 y la otra de 95. Y mucho de eso tiene que ver con cómo vivieron la vida. Vivieron una vida de preocupación y ansiedad. Ellas pasaron demasiado tiempo en el sol sin ninguna clase de bloqueador o protección solar. Pasaron año tras año sin descansar lo suficiente, sin dormir. Estuvieron enojados toda la vida, aferrados a la falta de perdón por algo que pasó temprano en su vida. Sabe, tal vez tenga veintipico, treinta y pico, cuarenta y pico, o quizás cincuenta y pico de años y piense, bueno, esto no es para mí. Mire, la cosa es que si escucha ahora y aplica algunas de estas cosas que le sugiero ahora, entonces cuando llegue a ser mayor, no tendrá algunos de los problemas que sí tendrá si no oye. Y yo sé que muchas personas esperan hasta que es tarde y luego dicen, ay, ojalá hubiera hecho esto. Bueno, no le hace ningún bien estando aquí el desear haberlo hecho por allá. Pero podemos aprender al escuchar a otras personas. He aprendido muchas lecciones muy duras. Pues trabajaba y no descansaba lo suficiente y me empujaba a mí misma demasiado. Y mucho de eso pasó porque no sabía decir no, porque quería agradar a la gente, quería caerles bien. Y como les dije, el estrés causa una mayoría del envejecimiento repentino. Y una de las cosas que causa el estrés es el no saber cómo decir no. ¿Es usted de una persona que le gusta agradar a la gente? Bueno, a todos nos debería agradar a la gente. La Biblia dice que vivamos para otros. Pero no deberíamos vivir para agradar a la gente si llegamos al punto donde por agradar a las personas no agradamos a Dios. y lo que debemos hacer es ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió a lo alto, Él envió al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. Jesús dijo, Él ha estado con ustedes y ahora estará dentro de ustedes. Él es nuestro ayudador, consolador, el que nos fortalece. Él nos ayuda a orar, nos insta y nos deja saber cuándo estamos haciendo algo bien y cuando hacemos algo mal. ¿Sabe? El Espíritu Santo me insta a veces cuando estoy en una conversación a que deje de hablar. Que no va como debería estar yendo, hablo demasiado o estoy hablando por encima de la gente y no escuchando. Mire, el Espíritu Santo se involucrará en los más pequeños detalles de su vida diaria si aprende cómo escucharle. Y una de las cosas que deberemos hacer es aprender cuándo decir sí y cuándo decir no. Ahora, hablemos de la gracia. La Biblia habla mucho de la gracia. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Él nos da gracia cuando lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios para nosotros. Y debemos también asegurarnos de que lo que estemos haciendo sea por la razón correcta, como dice la Biblia en Mateo 6. Si tú das y haces buenas cosas por las personas para ser visto de los hombres, perderás tu recompensa. O si oras en público para ser admirado por los hombres, perderás tu recompensa. Bueno, lo que hagas en secreto para el Señor con el motivo correcto será recompensado en público. Y he aprendido que los motivos son muy, muy importantes. Y si estoy haciendo algo solo por evitar que alguien se enoje conmigo cuando sé mi interior de que es algo a lo que debería decirle no, entonces realmente es pecado porque no estoy obedeciendo a Dios. Si ve que está haciendo algo y se está quejando todo el tiempo mientras lo hace. O no quiere hacerlo. Probablemente sea algo a lo que debería haber dicho no, pero dijo sí. Y ahora no me malentienda. Todos, todos tenemos cosas que necesitamos hacer. Que tal vez no estemos locos por hacerlos, pero sabemos que hay que hacerlo. Es algo que hay que hacer por otra persona. Pero puede aún hacerlo sin tener mala actitud y sin aprehensión, porque le puede pedir a Dios que le ayude con eso. La gracia es algo asombroso. La gracia es habilidad. Es la habilidad de hacer algo con facilidad. Cuando la gracia de Dios está sobre algo, eso no es estresante para usted. Eso no le agota. Hágalo con la gracia de Dios sobre ello y su gracia es como el aceite. De hecho, compartiré una escritura en un ratito que en la actualidad habla de eso. La gracia de Dios hace que todo funcione con fluidez, que marche bien, que funcione. Pero cuando las cosas no están funcionando y estamos empujando, empujando y tratando de hacer que pase algo y hacer que pase. Mire, la mayoría del tiempo es porque estamos haciendo algo fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora no me malentienda. Hay cosas que son duras y hay cosas que son desafiantes. Y hay momentos cuando debemos perseverar y aún resistir al enemigo. Pero es que eso no lo es todo. No lo abarca todo. Lo que debía hacer es despertar y reconocerlo y decir, quizás trato de hacer algo que Dios no quiere. O quizás a veces estamos haciendo algo, tratando de hacer algo que sí es la voluntad de Dios, pero en el tiempo equivocado. Así que aprendamos a seguir la guianza del Espíritu Santo. En Zacarías capítulo 4, verso 6, había un proyecto que había estado en marcha y ahora necesitaba ser terminado. Y la pregunta había sido hecha, ¿a quién traerá la piedra final para este edificio? Y entonces me dijo, esta adición al tazón que estaba lleno de aceite, quiero que piensen en el aceite, al candelabro que hacía que rindiera una incesante provisión de aceite del árbol del olivo, es la palabra del señor Azarobo Abel diciendo, no con fuerza ni con poder, sino por mi espíritu, del cual el aceite es un símbolo, dice el señor de los ejércitos. Así que somos el candelero y el Espíritu Santo es el aceite. Bueno, tenían lámparas de aceite, así que si no había aceite en ellas, no había luz. Pensemos de esto, digamos que soy una lámpara y el Espíritu Santo es el cable de corriente a la lámpara. Bueno, yo no voy a dar ningún tipo de luz si no estoy conectado a la corriente. El Espíritu Santo es ese poder para que viva una vida que no está llena de estrés. Captaron eso. El Espíritu Santo es ese poder para que usted no viva una vida que está llena de estrés, pero tiene que escucharle y dirá, yo no sé oír de Dios. Bueno, en realidad no es tan duro. Usted conoce la palabra y nunca le dirá algo que esté fuera de la palabra. Y sabemos que Dios quiere que vivamos en reposo y en paz. Así que no nos dará cosas a hacer que nos dejen agotados, estresados y exhaustos y llenos de temor, frustrados, enojados todo el tiempo. Él no nos dará un horario que hará que vayamos de una cosa a otra, 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 siempre estando apurados. Y si es así su horario, es porque usted lo hizo así y probablemente porque le ha dicho sí a demasiadas personas cuando debió decir no a algunos. Y de nuevo, queremos hacer a la gente feliz. Hay una escritura que dice, vivan para agradar a otros, pero no habla de hacerlo si lo que hace, hace que desagrade a Dios. ¿Tiene suficiente aceite en su candelero? ¿Está conectado a la fuente de poder que necesita? A Satanás no le importa si está comprometido o no, siempre y cuando esté desbalanceado. Eso es lo que causa el estrés en nuestra vida, es estar fuera de balance, demasiado en una cosa, no suficiente en otra. En la Biblia amplificada, en primera de Pedro capítulo 5, en el verso 8, dice, estén bien balanceados, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente rondando con hambre feroz buscando a quien pueda devorar. Así que, si estoy fuera de balance, si estoy comiendo demasiado azúcar, si estoy tomando demasiada cafeína, si estoy sentada todo el día con flojera haciendo nada, si estoy haciendo, 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 yendo, yendo, yendo todo el tiempo, ambos están fuera de balance. Así que al diablo no le importa si está sobrecomprometido o no, él solo quiere que no sea una persona balanceada que sigue el liderazgo y guianza del Espíritu Santo. Usted sabe que Dios no quiere que estemos cansados siempre. Podría estar de pie aquí enfrente de una multitud de miles y decir, ¿cuántos sienten que están cansados siempre? Le garantizo que todas las manos en el lugar estarían arriba. Y es porque se nos olvidó cómo vivir apropiadamente. Todo tiene que reposar. Dios hasta dio mandamientos en el Antiguo Testamento de que por un año de cada siete la tierra reposara. Un día entre siete días el pueblo debía reposar. Los siervos podían reposar. Nosotros necesitamos reposo y no una vez por cenada, sino regularmente. No viva su vida estresado y sobrecomprometido porque no sabe cómo decirle no a la gente. Está dejando que alguien le controle. Y yo sé que estoy siendo bien directa aquí hoy, pero mire, solo tengo cierto tiempo para que me entienda. ¿Está dejando que alguien le controle? ¿Le gusta a usted agradar a la gente? Le dice sí a todo tipo de cosas mientras el corazón grita no. Deje que su sí sea sí y que su no sea no. Y cualquier otra cosa viene del maligno. Y este es un buen ejemplo de la dirección del espíritu o de su conciencia siendo afectada. Mire, una de las formas que Dios usa para dejarnos saber que algo está bien o mal es a través de la conciencia. Uno se siente bien por algo o sabe que algo está mal. Y a veces sabemos que algo no es lo correcto para nosotros y no hay una escritura ni verso para eso. Es que sabemos qué no debemos hacer. Aquí hay un ejemplo simple. Está de compras, está cansando mucho, mucho más y más y más. Pero en lo natural, en la parte carnal suya, quiere seguir comprando porque ve, hay buenas ventas, cosas que le gustan, cosas lindas, y está gastando dinero y es algo emocional. Pero en lo profundo de su interior sabe que necesita irse a casa a reposar porque vienen otras cosas y otras cosas y otras cosas mañana. Bueno, yo no le puedo decir cuántas veces yo ignoraba eso. Así que el resto de mi viaje quizás me quedaba hasta que cerraban las tiendas, pero lo hacía sin la gracia de Dios. Y luego, claro, el próximo día estaba exhausta y agotada, probablemente porque compré cosas que no necesitaba. El Espíritu Santo le dirigirá y guiará literalmente en cada área de su vida si desacelera lo suficiente para oírle y se compromete a oírle a él. Aquí hay un ejemplo de la vida de David. Mire, Saúl había pasado años tratando de matar a David. Así que David tuvo que pasar mucho tiempo escondiéndose de él. Y en primera de Samuel 24, del 1 al 8, dice, cuando Saúl regresó de seguir a los filisteos, se le dijo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y Saúl llevó tres mil hombres y salió a buscar a David. Al llegar al redil de ovejas en el camino, había una cueva y Saúl entró para aliviarse. Ahora David y sus hombres estaban sentados en la parte interior de la cueva. Hay una enseñanza aquí, síganme. Y los hombres de David dijeron, este es el día del que dijo el Señor, he aquí yo entregaré a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. Así que Dios ya le había dicho a David, en el tiempo llegará cuando entregaré a Saúl en tus manos y podrás hacer como te parezca. Y David se levantó y encubiertamente, significa cuidadosamente, cortó una orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, ¿por qué solo cortó la orilla del manto de Saúl? Porque iba a ir a él después y decirle, mira, te pude haber matado, pero no lo hice. Y luego le dijo a sus hombres, el Señor no permita que le haga esto a mi Señor, el ungido del Señor. Que yo estreche mi mano contra él, viendo que él es el ungido del Señor. Y David convenció a sus hombres con estas palabras y no permitió que atacaran a Saúl. Y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. Amo eso, que su corazón fue turbado. Literalmente significa que en su conciencia él supo que no era correcto hacer lo que iba a hacer. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué diferente el mundo sería si todos pudieran oír lo que digo hoy! Deje entrar a Dios en su vida y siga su guianza. Sabe, Dios solo quiere cosas buenas para usted. Solo quiere cosas buenas para mí. Y si le seguimos a él, nuestras vidas podrían ser muy buenas. Y una cosa sí es segura, si seguimos a Dios, seremos fuertes en la ancianidad. ¿Qué dice de Moisés? Que cuando tenía 120 años, aún era fuerte, sus ojos no se oscurecieron, podía ver bien. ¿Y quién fue Caleb? Que en su vejez le pidió a Dios que le diera una montaña para conquistarla. ¿Qué tal si usted tuviera 80 o 90 años y estuviera pidiéndole a Dios un monte? Yo no quiero ponerme vieja y estar sentada en una esquina sintiendo pena propia todo el tiempo. Así que trato de hacer todo lo que puedo ahora para asegurarme de que pueda producir buen fruto para Dios mientras esté en la tierra. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este vídeo y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un vídeo nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!